El origen, la composición, la arquitectura y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos, así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geosciencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Era el 21 de julio de 1969, mientras la turbulenta década de los 60s se acercaba a su ocaso. Millones de seres humanos, expectantes, frente a sus televisores, veían como Neil Armstrong, el comandante de la misión espacial Apolo 11, abría la puerta del módulo lunar, descendía por la escalerilla y plasmaba por primera vez en la historia de la astronáutica la huella de un ser humano en el suelo lunar. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo, a lograr tal hazaña. Y esas palabras plasmaron también para siempre su nombre en la historia de la navegación espacial. Después de esta sorprendente hazaña de la ciencia espacial, seis misiones más con seres humanos a bordo han sido enviadas a la luna. En cinco de estos viajes, hubo astronautas que pisaron el suelo lunar, de tal forma que, entre julio de 1969 y diciembre de 1972, doce seres humanos caminaron sobre la superficie de nuestros atendidos. Como parte de los proyectos de investigación espacial en estos viajes, se han traído rocas de la luna, que hoy en su conjunto pesan alrededor de 380 kilogramos. El análisis de estas muestras ha proporcionado un conocimiento más objetivo de la composición mineralógica de nuestro satélite. El diámetro de la Luna mide poco más de un cuarto del diámetro de la Tierra, y su masa es alrededor de una ochenta y una parte de esta. Dichas proporciones hacen de la Luna el satélite más grande con respecto a su planeta en el Sistema Solar, y se considera que ambos cuerpos forman un Sistema, conocido como el Sistema Tierra-Luna. Y independientemente de sus dimensiones con respecto a la Tierra, la Luna es de por sí uno de los satélites más grandes del Sistema Solar, ocupando el quinto lugar en tamaño, siendo solo superada por Ganímedes, Calixto e Ío, lunas de Júpiter, y por Titán, uno de los satélites de Saturno. Cotidianamente decimos que la Luna gira en torno a la Tierra. Sin embargo, esto no es totalmente correcto, pues la mecánica clásica revela que ambos cuerpos giran alrededor del llamado Centro de Masas del Sistema Tierra-Luna. ¿Qué es ese Centro de Masas? Imaginemos que pudiéramos unir los Centros de la Tierra y la Luna con una varilla suficientemente larga para mantener a ambos cuerpos en sus extremos. El Centro de Masas del Sistema, también llamado varicentro, estaría ubicado en el lugar exacto de la varilla donde habría que colocar un punto de apoyo o fulcro para que la barra metálica se equilibrara, como ocurre cuando dos niños se equilibran mientras se divierten en un sube y baja. Trabajando con las ecuaciones respectivas, se encuentra que este punto de equilibrio se ubica a unos 1.700 kilómetros bajo la superficie terrestre. Por lo tanto, la Tierra experimenta un movimiento de bamboleo o balanceo mientras los cuerpos orbitan al varicentro del sistema. El movimiento de traslación lunar en torno al Centro de Masas del Sistema Tierra-Luna presenta también un fenómeno conocido como rotación capturada o rotación sincrónica, el cual consiste en que la Luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. Este fenómeno es una consecuencia del llamado bloqueo gravitacional que el campo de atracción terrestre ejerce sobre la masa lunar. Otra consecuencia de la interacción gravitacional del sistema Tierra-Luna es el fenómeno de las mareas, mediante el cual las masas de la Luna y el Sol ejercen una fuerza de atracción sobre la Tierra, haciendo que el agua de los océanos varíe de nivel a intervalos de 6 horas en las diferentes latitudes del planeta. La Luna, aunque mucho más pequeña que el Sol, está más cerca de la Tierra. Por tanto, tiene un efecto mayor en la mecánica de las mareas. La Luna, que por efectos gravitacionales se traslada fielmente, mes a mes, en torno a la Tierra, mostrando siempre la misma cara al planeta, invita a reflexionar en las palabras de Salmo 89. «Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el Sol delante de mí, como la Luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo». No sabemos cuánto se sabía en esos tiempos sobre el período de traslación lunar o del fenómeno del bloqueo gravitacional, pero el escritor del Salmo comparó a la Luna con un testigo fiel, alguien que es veraz en decir lo que observa, y que, no importando las circunstancias, se mantendrá ecuánime, mostrando la misma cara. Varios siglos después, el apóstol Juan, en la rocosa isla de Patmos, al serle presentada en visión «La última etapa de la historia de la Iglesia», se refirió a Jesús como «el Amén», el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios». Desde los tiempos antiguos, la Luna, ese disco plateado, reflejando la luz del Sol en el oscuro trasfondo del cielo nocturno, sigue estimulando la curiosidad del ser humano. Pareciera que ahora, con el estudio de la mecánica celeste y las misiones espaciales, parte de esos misterios están siendo revelados. Sin embargo, la función de la Luna, como un testigo fiel en el cielo, permanece y probablemente permanezca así por la eternidad. Por lo tanto, cuando sientas que las circunstancias adversas de la vida te envuelven como la más densa oscuridad, recuerda que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Él va a tu lado, te toma de la mano y aún te carga en sus brazos para ayudarte a pasar el valle de sombra y de muerte. Conforta tu alma y te da la seguridad de que morarás con Él por la eternidad. Música 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 Música